... ...es uno de los lugares del Mediterráneo que ha escapado del feroz urbanismo y de la masificación turística. Hoy vamos a conocer el Cabo de Gata como lo pide el día, desde el mar. Pues chicos, coordinados, capitanas, las indicaciones y para adelante. Javier. Hola. ¿Cuál va a ser el trayecto? El playazo, vamos a ver un castillo también, en este caso la batería de San Ramón, que la tenemos justo antes del playazo... ...y llegaremos hasta la punta de la polacra, que bueno, además de estar dentro del parque natural de Cabo de Gata... ...esa punta en concreto tiene una especial protección y una reserva marina. ¿Cómo va pareja? Las piernas tienes que apoyar los peldaños como estoy yo para ser semiflexionada la rodilla. Hay muchos contrastes. Aquí por ejemplo tenemos esta roca sedimentaria, que es de un color amarillento, blanquecino, grisáceo, muy muy suave... ...pero si miras al fondo, la última roca que estás viendo, que es la punta de la polacra... Volcánica, pura. Exacto. Esto se debe a la erosión de la fuerza del mar, ¿no? Efectivamente. En el Cabo de Gata, bueno, por ser la esquinita de España, en este caso la esquina más del sureste que tenemos... ...cuando tenemos temporales fuertes, evidentemente, azotan muy, muy fuertes. ¡Pau, dale caña! Justo pasamos este pasillo y tenemos ahí a la vista el castillo de San Ramón. ¿Ese castillo está habitado? O batería. Sí, además, ese castillo es privado. Supongo que era antes esto una fortificación. ¿A qué se temía? ¿A qué ataque se temía? Pues se temía a los piratas berberiscos, en este caso, que venían a atacar a las poblaciones del interior y a saquearlas. Y luego, por otro lado, toda esta zona de construcciones de fortaleza y demás, lo que hacían también era proteger el reino de Granada, que entraban por aquí, por esta costa. Seguro que, bueno, y los adultos también lo habremos visto, la peli de Buscando a Nemo, ¿no? Pues Nemo, ¿dónde vive? En la anémona, que tiene como una especie de tentáculo y tiene una sustancia urticante, quiere decir que pica, como la medusa. O sea, que no lo podemos tocar. Pero es súper curioso, es que parece un tomate, tomate. Sí, sí. Es que en elbería tenéis huertas hasta... Pero es que también hay pepino de mar, que se ven buceando. Vamos a parar aquí en la calita estrella a la derecha. Vamos a desembarcar. Vale. Aquí podemos bajar de las piezas, mira. Bueno, ¿qué tal van esos brazos? ¿No lo habéis hecho antes? Un mes de vacaciones lleváis aquí. Un mes. Vaya, ya se nos acaba, ¿eh? Ya saltaba. Ya estamos, ¿qué os dedicáis? Yo soy conductora de autobús. Y esto me va genial, porque necesito mucha tranquilidad, mucha paz. Un apartamento es el costado. Todo el mes, 1160. ¿De dónde sois? De Italia y de Argentina. ¡Guau! Claro. Yo siempre aquí. Sí, venís vieraneando. Sí, venís vieraneando. Sí, venimos siempre aquí. ¿Por qué motivo? Porque es salvaje y porque no es edificado, no hay cemento. Todo piedra y agua. ¿Cuántos días venís? Solo venimos 15 días. Nos dirigimos a San José, centro turístico por excelencia del Cabo de Gata. Un poquito antes nos encontramos con esta inmensidad de fondo. Qué paisaje, ¿no? Espectacular. Yo estuve hace dos años. Bueno, llevamos viniendo 23 años. Al Cabo de Gata, 23 años. ¿De dónde sois? De Pamplona. ¿De Pamplona? Sí, allá donde no hay mar. Solo lluvia. Solo lluvia. Lo bonito es cómo se conserva, autóctono. Que no ha venido el turista y ha puesto rascacielos en la misma costa. Mantiene la costa como es. Son unos novios. ¿De verdad? ¿Estáis haciendo las fotos de la Bona? Sí. ¡Qué curioso! Enhorabuena. Muchas gracias. Soy Mila, de Televisión Española, de Comanda Actualidad. Somos de Almería y ella de Cabo de Gata. Así que es de aquí, de aquí. Eso se dice con mucho orgullo, ¿no? Eso se dice, vaya. Somos de Comanda Actualidad. ¿Cómo estáis? Aquí. Vaya, vaya, vaya roca que habéis encontrado, ¿eh? Sí, está bien. ¿De dónde sois vos? De Granada. De Granada. ¿Y qué habéis venido? ¿A pasar a...? Aquí al camping. ¿Sabéis lo que os cuesta? No, 10 euros en la noche, con coches y tiendas y todo. 17 granadinos en Cabo de Gata. Vaya peli. Ibérico. Ibérico. ¿Americano? Sí, americano, estadounidense. ¿El mío se guti? ¡El español. ¡El español! ¡El español! ¡El español! Muchos vienen al Cabo de Gata a bañarse en sus playas, a descansar en un cortijo. Pero pocos conocen que hay un sendero por todo el litoral que se puede ir descubriendo cala a cala, acantilado a acantilado y a cada cual más fotogénico. Manolo, vamos a ir contigo a conocer una de los senderos, esos recónditos que hay por todo el Cabo de Gata. Sí. 23 años ya en Andalucía, aunque tu origen es catalán. Buenos días. ¿Estáis preparados ya? ¿Sí? Pues vamos a coger los caballos y nos vamos. ¿Y vosotras sois francesas? ¿Y cómo habéis caído por aquí? Pues qué casualidad. ¿Estás de vacaciones o eres tú de aquí de Almería? Soy de aquí de Almería. Bueno, vemos aquí esta como una pequeña urbanización, ¿no? Sí, esta es una urbanización. ¿Y se venden? ¿Cuánto está aquí el piso ahora mismo en Almería? Pueden estar, yo creo que alrededor de 180.000 euros, 150.000 euros, una casa normal. Unos 100 metros tendrá, ¿no? Claro. Es cómoda la vida aquí, ¿no? Sí, lo que vienes buscando es naturaleza y tranquilidad. No es un destino de marcha ni de juerga nocturna, es un destino de tranquilidad y naturaleza. Esto es el antiguo pueblo de San José. El antiguo. Y esa era la única playa que existía, es la playa de La Calilla. Cuando no había puerto, ahí sacaban los barcos. Ajá. Buenos días. Gracias. Enorme esfuerzo, ¿eh? La playa reencompensa total. Ahora, en el verano, en los meses de julio y agosto, hay un control de acceso a la playa, que lo hemos visto ahí, y solo dejan entrar a los coches que caben en los parkings. Y cuando esos parkings están llenos, cierran y solo se puede entrar o andando, o en bicicleta, o a caballo. Eso sí, entrar con coche son cinco euros. Son cinco euros. Claro, claro. El impuesto es el impuesto revolucionario por vivir en el parque del Cabo de la Cala. La diferencia de estos molinos con los de la mancha es que estos son con velas como las de los barcos, no son con aspas. Esta ruta tiene un valor. Sí. ¿Cuánto cuesta hacerse esta ruta? 50 euros por persona. Por persona. Y esto estamos muy cerca del mar, que se ve ahora allí, a lo fondo. Ya se empieza a ver la playa de Genovese. Son chumberas. Para producir el chumbo, el higo chumbo, están haciendo un licor con el higo chumbo. Ah, correcto. Incluso están haciendo helados. La característica de esta planta, que es muy característica del parque, todo el mundo cuando dibuja el parque lo dibuja con un ágave, aquí le llaman pitaca, es este tronco, que es la flor, que sale solo una vez en la vida. Aproximadamente a los nueve años de la planta sale la flor y se muere la planta y la flor resiembra nuevas plantas. Pero la planta madre se muere. ¿De vacaciones? Sí. Y en esta playa de los Genoveses, madre mía, vaya vistas que tiene usted. Estupendas, merece la pena venir hasta aquí. Bueno, casi que no, que se anima la gente luego y nos quita el sitio. ¿Son ustedes de aquí? No, somos madrileños, por España. Madrileños. Tenemos casa en Vera. En Vera. Y hemos venido a pasar el día aquí. No hay desmantéis al Caribe para ver un color espectacular. Nos hemos venido hasta Palomares en busca de César, porque vamos a intentar conseguir una imagen, que tal César, del cabo de gata desde el aire. Vamos a hacer de manos de un especialista aeronómadas, que eso significa que te vas moviendo por todo el mundo con esto, tu compañero. Voy volando por todo el mundo. He sido campeón de España y subcampeón del mundo. Bien. Entonces vamos seguros. Sí, claro que sí. Cuando viene alguien y quiere tener este capricho. Tenemos un vuelo económico de 55 euros, que son aproximadamente 20 minutos. Esto es lo que nos va a permitir tener al cabo de gata a nuestros pies, ¿no? Pues sí, es como un ala de un avión, pero en este caso no es rígida. Pegue y aterrizaje, recuerda, los pies van aquí, los dejas relajados, ¿vale? Así, tal cual. Y nada más, tú lo único que tienes que hacer es disfrutar. Venga. Ahora mismo, ¿qué tenemos debajo? Pues mira, estamos empezando a ver carboneras. Empezamos a ver cómo tenemos diferente color de agua. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!